¡Ey! ¿Estás cansado de esperar a que yo suba un video? ¿No? Bueno, no importa. Bueno, la cosa es que mi hermano va a empezar a hacer streams en Twitch. Sí, en Twitch, pero dejemos que él lo explique. Sí, bueno, yo soy el hermano de Manjol y comenzaré a subir streams y videos a YouTube. ¡Ey! ¿Por qué no puedo subir las manos? Es que me da flojera dibujarlas, perdón. Bueno, ok. Y bueno, vamos a estar haciendo streamings en Twitch, vamos a subir videos a YouTube. Y bueno, vamos a estarle dando ahí con toda la gente perrona, con el squad de Notorious. Y vamos a darle, ojalá que se puedan unir. Y bueno, el nombre del canal va a ser el tío Mike7. Entonces, ¿eso es todo lo que tenías que decir? Sí, me parece que ya es todo. Entonces, lárgate, cabrón. Sí, bueno, yo soy el hermano de Manjol y voy a empezar a subir videos de Twitch. Pero, oye, ¿por qué no puedo mover las manos? ¡A ver, voy a coger un culero!